¿Terminarías tu relación con una mujer al enterarte que es madre soltera? Claro que no terminaría, porque yo también soy padre soltero y pues también entiendo que todos somos iguales. ¿Platicaría con ella y a ver por qué me ocultó este tipo de cosas? No, depende cómo sea la relación. No, al contrario, yo creo que se debería de apoyar a la persona que es madre soltera. Si es difícil salir en una situación del país con el que estamos, yo creo que deberíamos apoyarnos entre otros. Apoyar a la madre soltera, pues ¿saben cuál sería el mayor apoyo? No juzgar, no criticar, dejar libre y en verdad que comiencen a verlas como seres humanos, que no han cometido errores, simplemente equivocaron el camino o confiaron en la persona que no debían confiar y hoy tienen una gran responsabilidad prácticamente solas, ¿no? La gran mayoría solas. Son labores y papeles admirables y además determinantes hoy en día en la sociedad. Así que, madres solteras, hay muchísimas, millones, se cuentan por millones, ¿no? Y bueno, preguntaba yo, Jorge, si tú jamás has dicho otra mentira, además de... Hijo, bueno, omitir que estás casado, imagínate un pequeño detalle y nada más omití. ¿Ningún otro detallín por ahí? Pues no, la verdad es que yo sí estoy molesto porque si ella me hubiera dicho antes eso, hubiera sido diferente la relación. ¿Diferente qué? Pero si el casado eres tú. Y si tú le hubieras dicho que estabas casado, hubiera sido diferente porque te puedo casi asegurar que Karina no te hubiera vuelto... No, jamás, con un casado no. Posiblemente, pero la situación es que se presentó de otra manera. Es más como dice, me estoy dando un espacio. Porque me presentaste de otra manera. A ver, Jorge, si tú te presentas de otra manera, la situación se presenta de otra manera. ¿Pero cómo eres en el banco? ¿Cómo eres con todas las cajeras? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Yo soy amable con todo mundo. No, es que sea coqueto. A las chicas las rolan, pero han dado con varias cajeras. ¿Y tú también rolas chicas? O sea, mamá, ¿sabes que han dado con varias y aún así todavía te pones así por él? ¿Y todavía lo quieres a él? Yo ya aquí entrando, ¿no? O sea, ¿cómo que han dado con varias? Ella misma lo acaba de decir. Pero si tú no me conoces, ¿cómo puedes decir esas cosas? Usted tampoco me conoce a mí. Sí, han dado con varias cajeras, pero a mí cuando yo llegué, bueno, a mí me estuvieron rolando, a mí me dijeron, él es muy coqueto, han dado con otras chicas que han cambiado y aún así. Seguramente por eso te viniste conmigo, ¿no? Conmigo era diferente, fue una relación muy padre. Karina. Entonces, ¿soy coqueto? ¿Se entrevistaron? No, no leemos la mano. Esa es la verdad. Pero jamás dijo que era casado. Y si hubiera dicho, soy casado, de verdad, me gusta que... A ti te gustaba eso, cómo te trataba, cómo íbamos, íbamos, veníamos, te quedabas en mi casa. Pero hubieras dicho, soy casado y mira que ni te miro. Y a lo mejor era igual. No, no, con mi hija no. Y tal vez era lo mismo. Con mi hija no, ¿eh? ¿Con tu hija qué no qué? No te metas ni usted diciendo que... Yo no me estoy metiendo. O sea, tú es la que le ocultaste durante un año. ¿Y usted qué ocultó? Usted ocultó que estaba casado. Pero al final del día, ella iba a mi casa y estábamos... Al fin del día y al fin de todos los momentos que sean. A ver, a mí no me hables así. A ver, señores. ¿Qué cosa? O sea, 18 años y ve cómo se pone, o sea, y ni siquiera... ¿Cómo quieres que se ponga? ¿Cómo quieres que se ponga? O sea, ni siquiera me conoce. Nadie está diciendo que es tu hija, ni nadie te la puso. A ver, Jorge, Jorge, tiene todo el derecho de ponerse así porque es la hija de Karina, no es tu hija. Efectivamente. Mi mamá, y lo voy a defender a todo. Ahora, los dos aquí cayeron, o sea, ¿estaban enamorados de una ilusión? De una ficción. ¿Sí? No hablaron realmente de quiénes eran. O sea, ninguno de los dos era realmente, ni Karina, ni Jorge. Yo creo que ambos estaban creando un personaje, una ilusión de una vida loca. Nos vamos a divertir y en este momento... No vamos a hablar de nuestras vidas. Exactamente. Solamente fiesta. Vamos a divertirnos. Entonces, no es posible que haya habido esta historia que tú te contaste, Karina, de que podría ser desde que te hablan que él tiene varias relaciones ya comprobadas con otras chicas. Pero todo ese año fue diferente. Pero tú cómo vas a creer que iba a cambiar. Todo ese año yo era conmigo, era salir conmigo, me respetó, era muy amoroso. O sea, era conmigo. Si yo hubiera visto algún otro comportamiento... A los chismes llegan. Es incongruente lo que tú me dices. Y a mí me decían, oye, anduvo conmigo. Yo decía, bueno, eso fue antes, ahorita está conmigo. Si lo hizo antes, mamá, lo va a hacer ahorita y después. Y siempre lo va a hacer, mamá. O sea, por favor, tú me has enseñado a ser una mujer directa, fuerte, salir adelante. Y ahora te veo así. No, me desespera, mamá. O sea, vete. ¿Qué estudias? La preparatoria. Fíjate lo que le está diciendo. Sí. Si ya lo hizo, te la va a volver a hacer. ¿Tienes novio? No. No te han hecho ninguna todavía. No. Gracias a Dios, espero que no. Si tiene y también no lo dice. Espero que no. Yo creo que no sería de las que lo ocultaran. Yo no soy como usted. Yo no creo que sería de las que lo ocultaran. No, es mi mamá y yo la voy a defender. Así que... Está bien, defiéndela. No, no. Está bien, defiéndela. Pero yo que sé que también tenga los mismos hábitos de mentir. Pero si quién habla de mentir. Si usted está bien, no, pero ¿quién habla de mentir? Yo no está bien, pero tú estás cazada. Dios mío. Tú estás cazado. Tú andas de noviecito sintiéndote de 18. ¿Cuál noviecito? Te sientes así, te sientes así. Y así lo veo a usted, ¿eh? ¿Cómo noviecito? ¿Tiene otra noviecita? ¿Cómo se andaba contigo? No, me refiero a que conmigo. O sea, anda de noviecito cuando está casado. Ajá. Estoy separado. No, dijiste. Me estoy dando un espacio. A ver. Ni sabe. O sea, llevo dos años que estoy separado. Ni sabe lo que quiere ahorita y después mamá. En algún momento, cuando menos así de reflexión, de fiesta, de cachondeo, lo que sea, ustedes se llegaron a preguntar, oye, ¿tú y yo qué somos? Amigos, marinovios, novios, amantes. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el siguiente nivel? ¿Nos queremos? ¿Nos amamos? Éramos novios porque tú me presentabas como novia. Tú me presentabas como novia. O sea, nunca te pedí que fueras mi novia. O sea, siempre anduvimos. Anduvimos. Tú me presentabas. Y disfrutábamos el momento. Tú me presentabas como novia. O sea, nunca tuvieron una relación formal. No. O sea, ¿cuándo te lo pedí? Ahora resulta. O sea, a ver, Karina, Karina, es que entonces estamos jugando al teléfono descompuesto. A ver, espérame. Tú lo tomabas como una relación formal. Pero era formal. Dice que no. O sea, me presentaba como su novia, Rocío. O sea, y a lo mejor en un momento sí, cuando yo me enteré que tú me dijiste de la niña, de tu hija, entonces ya cambió toda mi perspectiva. Ay, mamá. ¿Ya cambió esa perspectiva? ¿Tú no dijiste dónde quedaron los 10 meses? ¿Dónde quedaron los 10 meses? Volvemos a lo mismo. No, entonces eres una mentira. Ahí está, mamá. Mamá, si sabes que es una mentira, entonces ¿por qué sigues aquí? ¿De mal de tu edad? ¿De mal de tu edad? ¿Yo por qué? Si al final del día estábamos ahí. Se han enterado, público. Déjenme ir a una recomendación que vaya. Estas de las que me encantan. Tienen mucho que ver con mi estilo de vida. Tienen mucho que ver con mi día a día. Tienen mucho que ver con lo que yo les deseo a todos. Porque si algo estamos padeciendo en esta pandemia es, híjole, como que este encierro de repente está como que haciendo este tipo de cosas. Durante este inter de que esa transición de ir a la recomendación que voy a hacer, Jorge, yo estuve como que dando muchos tips acerca de lo que vamos a ver a continuación. Nada más que decir. Ninguna otra omisión. No. De tu parte. ¿Quién es Lorena? Conozco muchas Lorenas, pero no sé a qué te refieres. Después de este consejo. Gracias. Gracias. Gracias.